ok ok este es el vídeo número 174 del curso de fast api continuamos aprendiendo ok donde habíamos crea he quedado a ver borremos esto de la pantalla viene la sección de operaciones de ruta fast api cómo crearlas ahora finalmente aquí ya viene el código estándar de fast api para las operaciones de ruta esto se encuentra evidentemente en el archivo main ya hemos descrito todo este código como opera hay dependencias claro está el decorador el attribute que indica que esta función se convierte en una operación de ruta de tipo post se llama create user vale y tiene una dependencia listo básicamente es una descripción similar por cada una de estas funciones de operación de ruta son fáciles de crear en fast api listo aquí se resaltan ya hemos descrito todo este proceso estamos creando la sesión de la base de datos antes de cada solicitud en la dependencia con yield y vamos hasta la parte superior aquí está que divi es digamos la función que se encarga de gestionar la dependencia de sesión de conexión a la base de datos listón vale después de cada solicitud al finalizar se cierra la conexión porque ya no se necesita por eso llamamos a la función divi punto close bueno exactamente la función close del objeto objeto divi que es un objeto sesión local es una clase que se crea en la línea 11 del archivo database punto pelle ahí mismo vale en un segundo permítanme aquí cambio el color del resaltador con eso podemos ya invocar get user directamente desde dentro de la operación desde la función de operación de ruta y usar esa sesión por ejemplo en aquí en main aquí en main donde tenemos la función get user a ver busquemos la aquí donde se utiliza aquí como tenemos acceso a la base de datos podemos pasar como primer argumento de get user la sesión de conexión aquí el segundo argumento es el valor sobre el que queremos buscar el usuario el light y entonces podemos utilizar esa dependencia para invocar llamar las funciones del cruz estas son las seis operaciones que están incluidas ahí mismo vale viene un tip le damos este primer tip a ver de qué se trata no te sé que los valores de retorno que quedan los modelos de sequela al que me o las listas de los modelos de sequela al que me o sea se retornan ser modelos de sequela al que me o listas de los modelos de sequela al que me regresemos un momento aquí entonces se retorna dice notice that the values you return are pero de donde o sea se refiere de las operaciones de ruta o aquí en models corrijo aquí en el cruz voy a ir hasta el cruz se retornan modelos de sequela al que me cuando dice first es un solo elemento a lo sumo uno porque podríamos retornar non non es cuando por ejemplo ningún usuario corresponde con el email que estamos realizando la búsqueda pero como todas las operaciones de ruta tienen un modelo de respuesta regresemos a main digamos get user por id responde con un modelo de tipo user pero es un modelo es un modelo de paid antic o un vídeo como lo habíamos definido con un objeto para la transferencia de datos para ir desde la api al cliente o viceversa del cliente al api es lo que nos dicen aquí se utiliza el modo orm la data los datos declarados en los modelos paid antic serán extraídos desde ellos y serán retornados al cliente es decir de los objetos a ver hagamos lo siguiente esta función esta función get user retorna un objeto de tipo user los modelos de paid antic corrijo de no son modelos de paid antic son modelos de sequela al que me y fijémonos que aquí lo que se retorna es un div user pero lo que esperamos es un user esto de tipo user claro que sí pero de sequela al que mientras que este user es de paid antic lo que nos dicen aquí es que básicamente se hace esa conversión se extraen los valores y se pasan a los objetos de paid antic hay otro tipo a ver de qué se trata de este tipo también nótese que hay model response model que tienen tipos de python tipos de datos estándar en python como las listas podemos obtener varios items utilizando esta notación pero como el parámetro el contenido de la lista es un modelo paid antic con modelo con modo orm la data será digamos obtenida retornada al cliente como normalmente o sea como jason sin ningún problema esa es un problema esa es una ventaja listo más adelante en el siguiente vídeo hablaremos de la diferencia entre teff y asain ya veremos este proceso entonces por ahora tenemos alguna de estas clases saber escribimos aquí en url de base de datos de que light aquí le podemos decir crea el motor de base de datos y en esta para que tengamos estos comentarios crea una sesión de base de datos y en el último crea una clase base para declarar clases de modelo de los modelos ese que el alquim y incluyamos esto en un cómic que diga documentación básica para el módulo para los elementos del módulo data base listo y en github desktop aquí en en el repositorio fase api subimos los cambios subimos los cambios si al repositorio remoto dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima